¿Qué es la iniciativa de Euskadi? Os hemos convocado sobre todo porque en Euskadi hemos empezado a trabajar en la iniciativa legislativa popular que se ha promovido desde abril con otras comisiones promotoras para trabajar por tres iniciativas concretas que son la paralización de los desahucios, la alternativa de la adacción en pago de manera retroactiva para frenar las ejecuciones hipotecarias y la posibilidad de que exista un alquiler social. Hasta 2011 se han producido casi 315.000 ejecuciones hipotecarias en lo que es el Estado y de ellas 5.173 ejecuciones se han producido en Euskadi. Y como podéis comprender con la crisis, las previsiones a futuro, hacia 2013 o 2014, supone que va a haber cada vez más ejecuciones hipotecarias. Las personas afectadas por estas ejecuciones hipotecarias, es fácil saber quiénes son, normalmente son personas que en su momento contrataron una hipoteca con una entidad financiera porque tenían un puesto de trabajo quizás estable o no tanto, pero la entidad financiera justificó que podían contratar ese crédito y entonces han perdido el trabajo y se encuentran en una situación de paro, no pueden hacer frente a esa hipoteca. La iniciativa de la Sede Popular la contempla incluso la Constitución para que en casos, como el que nos hemos comentado, que no se determine una normativa por las Cortes, porque han sido determinados políticos, que sea la propia ciudadanía quien, a través de la recolección de firmas, en este caso, quien también hay firmas en todo el Estado español, pueda presentar ante la Mesa del Congreso una propuesta de cambio normativo. ¿Y de cuántas firmas podríamos estar hablando en Euskadi? Bueno, pues más o menos la estimación que se ha dicho es, conforme a la población y a la actividad asociativa que hay en Euskadi, se espera conseguir unas 33.000 firmas. Las personas que pueden firmar son personas de nacionalidad española, que sean mayores de 18 años y que estén inscritos en el censo electoral. ¿Por qué esto es importante? Porque al final la iniciativa de la Sede Popular es de quien vota, ¿vale? Entonces, mayores de 18 años. Es decir, aquellos que cumplen 18 años en noviembre o diciembre no van a poder votar. ¿Vale? Tienen que tener los 18 años cumplidos. Además, desde la página www.quinotipotequenlavida.org, que es de donde se está también coordinando esta iniciativa de la Legislativa Popular, se ha habilitado desde hace un mes más o menos la posibilidad incluso de la firma electrónica, pero solamente para aquellos que tengan un DNI electrónico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!